9.18 minutos, me acaba de llegar en este momento un comunicado de los gobiernos de Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay sobre la situación en Venezuela. Miércoles 26 de octubre del 2016, los gobiernos antes mencionados observamos con preocupación la aguda polarización por la que atraviesa Venezuela y reiteran su llamado para que las partes tengan voluntad política y establezcan un diálogo constructivo con soluciones que respeten el Estado de Derecho y las garantías constitucionales y permitan a todos los venezolanos ejercer sus derechos fundamentales. Entiéndase elegir, entiéndase hablar libremente. Esperamos que las marchas del día de hoy se desarrollen en total tranquilidad y se garanticen los derechos de todos los ciudadanos venezolanos a manifestarse, respetando las prácticas democráticas de nuestra sociedad. Damos la más enfática bienvenida al acompañamiento por parte del Vaticano, de tal modo a dar una mayor agilidad con sentido de urgencia a las gestiones para buscar con el gobierno y la oposición soluciones efectivas y duraderas para el pueblo venezolano. 9-20 minutos. Noticias que están reventando el celofán, se las traigo. Den una llamada, venga la llamada y ya después voy con la noticia. Dale. ¿Con quién hablamos? Manuel Ferrero. ¿De dónde llama, señor? De aquí de Miami. Ajá, ¿qué nos dice? Bueno, un venezolano reencauchado. Ajá, dígame. Lo escuchamos. Felicidades, ciudadano. Qué gran pueblo ese nuestro pueblo venezolano. Así es. Bueno, muchas gracias, señor, por llamarnos. Beatriz, a ver, noticias e informaciones. Ciudadano, yo creo que fue contundente las imágenes en Venezuela. Lo dijeron todo y las calles abarrotadas, sin duda alguna, de amor patrio y sobre todo de una intención de cambio, de un anhelo de cambio por parte del pueblo. Eso fue lo que vio la prensa internacional y de lo que la prensa internacional estuvo hablando todo el día, refiriéndose a la gran toma de Venezuela, especialmente en dos términos, en torno al ánimo de diálogo y también a la gran insatisfacción que tiene el pueblo en torno a su gobierno. Claro que sí que obviamente la prensa internacional considera que las imágenes eran suficientes para hablarle al mundo entero de la gran insatisfacción y la crisis por la que atraviesan los venezolanos. Vamos con el reporte de la AFP, que lo dice todo. ¡Nuevo al pueblo! ¡Nuevo al pueblo! La militancia opositora venezolana acompaña, pero exige más a sus líderes. El miércoles se movilizaba masivamente en la capital y otras ciudades del país para repudiar la suspensión del proceso de referendo revocatorio presidencial. En un ambiente de crispación política, consideran que la consulta es la vía más factible para superar la crisis. Hoy nos estamos movilizando contra un golpe que se dio, contra el pueblo venezolano, contra el derecho que tiene el pueblo venezolano a decidir su futuro, su destino, a que dejemos atrás la pobreza, la miseria, el hambre. La llamada toma de Venezuela ocurre el mismo día que debía ser el primero de tres destinados a recoger cuatro millones de firmas para convocar el referendo. Pero el calendario fue interrumpido por el ente electoral a instancias de la justicia tras denuncias de fraude del oficialismo en una primera etapa de recolección de rúbricas. Una decisión adoptada poco antes de que se anunciara un canal de diálogo entre las partes, auspiciado por el Vaticano y la UNASUR. Nos vamos a mantener en la calle en paz hasta lograr rescatar nuestra democracia. No hay diálogo porque no hay condiciones. ¡Fuera Maduro! La oposición busca la forma de evidenciar el mayoritario rechazo al gobierno de Maduro, al que seis de cada diez venezolanos está dispuesto a revocar, según la encuestadora Data Análisis. La agenda opositora no solo apunta movilizaciones de calle, sino iniciativas en el Parlamento para destituir al presidente, por supuestamente irrespetar el orden constitucional. Pero el mandatario, a su vez, denuncia planes golpistas de sus adversarios. Y de esta manera se refirió de la toma a la agencia EFE. Con banderas y pancartas, miles de opositores salieron a las calles para participar en la denominada toma de Venezuela. Los manifestantes respondieron al llamado de la alianza opositora de la Mesa de la Unidad Democrática para protestar contra lo que consideran una ruptura del orden constitucional tras la suspensión del proceso para celebrar un revocatorio presidencial. ¿Por qué vamos a marchar, pues? Para que salga este tirano de este país. En la capital, personas que venían desde estados cercanos han encontrado impedimentos de las autoridades que, según los dirigentes de la MUT, han restringido el acceso a la ciudad y bloqueado algunas autopistas. El dirigente opositor Enrique Capriles aseguró en su cuenta de Twitter que algunos accesos hacia Caracas mantienen alcabalas, que ocasionan retraso y bloqueo a las personas que quieren acudir a la convocatoria. ¿Por qué nos marchamos hoy? Para lograr, por fin, sacarnos de esta dictadura que nos tienen arraigadas ya desde hace tres años. La MUT consideró que el gobierno domina todos los poderes a excepción del legislativo y afirmó que por ello se ha suspendido el proceso de activación del referendo revocatorio para recortar el mandato de Nicolás Maduro. Y hablando de coletazos y de una orden de incendiar a Venezuela, se refirió el presidente Maduro de su par estadounidense, Barack Obama, echándole también la culpa no solo de la pérdida de la amistad entre los dos gobernantes, sino también de la falta de relaciones bilaterales. Y hablando muy claramente de lo que parece ser, en su pensamiento, la obsesión de Obama. Y cuando parecía que ya se le había pasado la locura de fin de año, ha llegado el coletazo Obama. Es un coletazo. Ya Obama se va. Y Obama tiene una obsesión con Venezuela, con la revolución bolivariana. Lo lamento mucho, porque el comandante Chávez y yo quisimos ser amigos de Barack Obama por su historia como líder de Chicago, pero él prefirió someterse a los intereses imperiales del Pentágono, del Comando Sur, y tiene una obsesión por destruir a Venezuela, como sea. Pero Obama, ni tu coletazo, ni mil coletazos podrán con la Venezuela. Ciudadanos, se me hace agua la boca oír la respuesta del presidente Barack Obama ante esas declaraciones. No, no lo toma en cuenta, porque sabe que Maduro se va. Diodado Cabello, señala, ahorita en vivo, en televisión, el presidente no va, Nicolás Maduro no va a la Asamblea Nacional porque esa asamblea no existe. Oficialistas atacan en estos momentos la sede de la Alcaldía del Vigía. Ahora, ¿qué busca el oficialismo con esos ataques salvajes? Ah, aquí está la respuesta. Hace minutos, un grupo armado ingresó a las instalaciones de la Alcaldía, robaron aire acondicionado y quemaron escritorio. Bien. ¿Tenemos una llamada telefónica, me dice? Sí, antes les informo que Alejandro Puglia ya está libre. Gracias a todos los que nos apoyaron en Twitter de Oliver Blanco. Buenas noches, señor. ¿Con quién hablamos, señora? Buenas noches, Leopoldo. Le habla José García. Ajá, día, señor García. Acción, desde hace muchos años yo vengo pidiendo, por muchas formas, de que la única forma para sacar este gobierno corrupto tiene que ser a través de un paro general y que es constitucional. O sea, quiero decir que es un derecho de los venezolanos. ¿Qué pasa? Está observando sobre lo que están diciendo la MUD de lo que piensan hacer en los próximos días. Lo que piensan hacer mañana me parece muy bien. Pero eso de pedir por el día viernes, nada más, un paro general hasta las 6 de la tarde, eso no me parece. Porque un paro general no es acomodado a un horario de oficina. Un paro general es el último sacrificio que tiene que hacer el pueblo venezolano para poder sacar a esta gente. Buenas noches. Bueno, gracias, señor García, por llamar. Son las 9.28, hacemos una pausa y seguimos con ustedes.